¡Bip, bip! ¡A un lado! Me gusta viajar con estilo. Es la única manera. ¡Uhú! Es hora de la clase. Debo bloquear mi scooter. No se puede ser demasiado cuidadosa. Espera, ¿qué es eso? ¡Ya llegué! Este es mi vehículo. ¿Qué opinas? Mira esto. Solo dame un momento. ¡Aquí vamos! ¡Para, para! ¡Está fuera de control! ¿Así es como termina todo? ¡Ah! ¡Esto se va a poner feo! ¿Ya se terminó? ¿Estás loca? Podrías haberme lastimado. Eres tan molesta. ¡Ups! ¡Mi volante! Lo llevaré conmigo. ¡Chalalala! Amo esta canción. Pero la clase está por comenzar. ¿Algún problema? Hola, vecina. ¿Cómo va todo? Eh, bien. ¿Por qué me está hablando? Yo tengo auriculares. Bastante geniales, ¿verdad? Eh, finge que no viste eso. ¿Cables? ¡Guau! No importa. Todavía funcionan. Como sea, mira esto. Es el modelo más reciente. ¿Celosa? No, para nada. Bueno, quizás un poco. Espera. ¿Qué es eso en el bote de basura? Es un trozo de cartón. Esto me da una idea. Solo necesito hacer algunos ajustes. ¿Qué está haciendo ahora? No puedo creerlo. El teclado está listo. Ahora necesito una pantalla. Esta impresión servirá. Ahora tengo una laptop. ¿Quién está celosa ahora? Eso es tan trágico. Te falta algo. Eso es lo que marca la diferencia. ¡Ah, lo tengo! También tengo una manzana. La colocaré en el cartón. Y la pegaré en su lugar. No quiero que se caiga. Eso debería bastar. Necesitas ver esto. ¿Realmente hiciste eso? Eso es tan gracioso. Como sea, estoy feliz con el resultado. Terminamos por ahora. Uf, estoy agotada. Necesito refrescarme. ¿Ah, ayordomo? Su ventilador dorado, señorita. Permítame. Una brisa fresca solo para usted. Oh, eso se siente bien. Vaya, eso es lo que necesito. Puedo usar este cartón. Ah, mucho mejor. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo estás haciendo a mano? Yo nunca ensucio mis manos. ¿Con qué esa tenemos, ah? Te mostraré. Tienes razón. Esto es genial. ¿Acabas de robar mi brisa fresca? Esto es mío. Ah, me encanta. Ah, no hagas eso. Yo lo quiero. Deja de hacer eso. Apúntalo en mi dirección. Nunca. ¿Cómo va todo? ¡Oh, me estoy mareando! ¡Ya basta! ¡En serio! Ella empezó. Solo hay una solución. No quiero mirar. ¿Ya se terminó? ¿Qué está haciendo? Necesito mostrarles algo. Miren esto. Voy a colocar mi uniforme sobre el ventilador. Una pierna cada una. Estoy tan confundida. No tengo idea de qué está pasando. Esperen. Encenderé el ventilador. Miren lo que sucede. ¡Wow! Esto es increíble. Se siente genial. Ah, terminemos con esto de una vez. Tengo planeado un día de compras. Necesito un bocadillo rápido. Este brownie es perfecto. Miren esa delicia chocolatosa. Mmm, delicioso. Lo necesitaba y puedo usar este papel para la clase. Ah, de acuerdo. Debo conseguir un lápiz. Espera un momento. No puedo usar esto. Míralo. Es diminuto. Es ridículo. ¿Qué voy a hacer? Ah, ¿ese es tu lápiz? Eso es vergonzoso. Hice personalizar estos lápices en París. Wow, ¿me prestas uno? ¿Quieres uno de mis lápices? Por supuesto que no. Uf, eres tan mala. Así es la vida. Ya me lo terminé. Espera. Eso me da una idea. Tomaré eso. Mmm, me gusta este refresco. Debe quedar algo. ¿Qué es ese ruido? Ahora lo he visto todo. Es hora de ponerme a trabajar. Voy a poner el popote en la mesa. Voy a colocar un lápiz en un extremo. Y el otro lápiz en este extremo. Entra a la perfección. Ahora tengo un lápiz nuevo. Vamos a probarlo. ¿Funciona? ¿Es en serio? Nunca me verían con eso. ¿Qué lápiz debería usar? Este. Es día de examen. Y esta es una zona libre de teléfonos. Detente. No des otro paso. Será mejor que no tengas un teléfono. Esperen. ¿Esto es en serio? Ah, vuelvo enseguida. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Eso fue extraño. No puedo dejar que ya tome mi teléfono. ¿Pero qué puedo hacer? Vamos, piensa. ¿Qué es esto? Es una caja de lápices. ¡Lo tengo! ¡Soy un genio! Necesitaré quitar los lápices. Quiero hacer espacio para el teléfono. Voy a quitarlos del medio. Con eso bastará. Ahora necesito mi navaja. Voy a hacer un corte en la caja. Necesita ser del mismo tamaño del teléfono. Quiero hacer una solapa. Eso parece correcto. Voy a poner mi teléfono adentro. Luego cerraré la solapa. Nadie lo sabrá nunca. Bien, aquí vamos. He vuelto. ¿Puedo entrar a la clase? Ya lo veremos. Necesito escanearte. ¿Es realmente necesario? Estoy limpia, lo juro. Nada. No estás tramando nada, ¿verdad? Ni lo soñaría. Esto es un poco intenso. De acuerdo, puedes pasar. Sabía que eso funcionaría. ¿Quién sigue? Lo logré. Creo que no hay moros en la costa. Puedo sacar mi teléfono. Tengo todas las respuestas en él. Definitivamente voy a obtener una A. Es mejor que actúe de forma natural. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Puedo entrar? No se permiten teléfonos. ¡Oh, no tómelo! Eso fue fácil. No puedo creer esa regla. Afortunadamente tengo un teléfono nuevo. El otro tenía tres meses. Ya era hora de reemplazarlos de todos modos. Este es mucho mejor. La profesora me hizo un favor. Es hora de hacer algunas compras online. Estíralo. Siente el ardor. ¿Es necesario? ¡Alto! Vamos a sudar un poco. Odio esto. Sin dolor no hay recompensa. No quiero ninguna recompensa. Tengo una idea. Quizás esto te motive. ¿Eso es chocolate? Tenemos un trato. No te detengas. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Delicioso! Lo siento. Ya tuve suficiente. Necesitamos un enfoque diferente. Esto podría funcionar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué opinas? Solo mira esas arenas doradas. Vaya, quiero ir ahí. Aquí voy. Necesito estar lista para la playa. Pío, está funcionando. Volveré más tarde. Debo seguir así. ¡Ja! Eso es muy gracioso. ¿Lista para empezar? Será divertido. No lo creo. Tengo mejores cosas que hacer. ¡Selfie! ¡Vamos! Lo disfrutarás. No me dejarás en paz, ¿verdad? Solo deme las pesas. ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Quiere que yo use esto? ¡Mírela! Esto es asqueroso. No voy a tocar eso. ¿Hola? Necesito tu ayuda. Ahora a esperar. Déjame verlas. Eso es mucho mejor. Necesito verme bien cuando estoy haciendo ejercicio. Sí, así es. Me veo linda. ¿Estás bromeando? Oye, deja eso. No me hagas usar el silbato. ¡No hagas eso! Muy bien. Corramos en el lugar. ¡Vamos! No, yo no corro. Ah, ya sé. Mira lo que tengo. Ponte esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Solo dame un segundo. Y acción. Oh, esto lo cambia todo. Miren esas arenas doradas. Sabía que te gustaría. Mi trabajo aquí está hecho. ¡Uh! Nada puede detenerme. Espera. ¡No! ¡Aush! ¿Qué fue eso? Quizás esa no fue una buena idea. Mejor me voy. Intento llegar. No es mi culpa que sea demasiado baja para esto. Debo alcanzar mi escuche de lápices. Podio ser bajita. No alcanzo nada. ¿No ven que intento leer aquí? Ok, ahí está. Hola, Essie. Oh. Hola. ¿Qué tal va todo? Oh, guau. Eres muy, muy alto. Mola allá arriba. Bueno, me gustas mucho. Podría besarte. Oye, ¿podrías ir más rápido? Vamos, estoy aquí abajo. Muy bien, tomaré este megáfono. Oye, inclínate más. Debería tocar una canción con ukelele. Nada funciona. Alto. Lápices de colores pueden ayudarme. Ajá. Tomaré unas chanclas. Quito las correas. Uso un poco de pegamento caliente. Ahora pego un lápiz justo al pegamento. Y lo repito. Llené el fondo. Ahora agrego uno al medio. Y puedo girar la nueva correa y enrollarla. ¡Tarán! Sandalias de plataforma increíbles. Me pondré esto y veré si funciona. Sí. Me acercaré al beso que esperaba. Oye. ¿Es una broma? No ha pasado tanto. Oye, despierta. Ay, ni modo. Olvidemos esto. Estoy despierto. Oh, claro, el beso. Ya voy. Ok, sigo dispuesta a besarte. Rápido, anotemos nuestros nombres. Quiero poner el mío primero. Quítate. No, yo llegué primero. Este es mi espacio. Ay, como sea. Nadie va a votar por ti. Nah, nah. Oh, nominación para reina del baile. Vamos, anotémonos. Bien, vamos. ¿Te imaginas que una de nosotras gane? Ok, sacaré mi bolígrafo. Aquí está. Firmaré aquí. Oh, qué demonios. Este bolígrafo no funciona. Hmm. Oh, espera. Tengo una idea. Tengo un plátano aquí. Espera, eso no. Otra vez. Aquí vamos. Ahora sí. Espera. Esto no es lo que buscaba. Wow, sin ofender, pero tardas mucho. No, ya sé. También vi ese episodio. Oh, ¿qué diablos fue eso? Suficiente. Voy a arrojar todo. Espera, ¿un cartón de jugo? Oye. De hecho, me dio una gran idea. Muy bien, tomaré este cartón vacío y lo cortaré un poco. Puedo quitar la parte superior y usar tijeras para cortar la esquina. Quiero llegar al otro extremo de la caja. Luego repito con las otras esquinas para poder abrirlo así. Pero no quiero que parezca una caja de jugo, así que la cubro con esto. Damos la vuelta y usamos la barra de pegamento. Cubro casi todo el espacio con pegamento, porque ahora también quiero ponerle esta tira de papel naranja. Ahora sigue el pegamento caliente, porque la barra no alcanzará. Agrego otro, pero lo giro así. Pongo más pegamento caliente a los extremos. No tiene que ser mucho. Y agrego este pequeño trozo de elástico. Y unas tiras magnéticas. ¡Tarán! Un portalápices. El elástico puede contener marcadores. Y algunos post-it pueden ir aquí. Los imanes sostienen los clips de papel. Ya lleno, puedo plegarlo. La caja interior tiene que ser doblada primero. Y luego el exterior. Puedo poner la tapa que corté antes. Oye, mira lo que te hice. ¿Qué es? ¿Debo abrirlo? Ok. ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Ves? Consigues todo fácil. Y yo puedo anotarme. ¡Listo! ¡Oh! Mira toda la tensión que tiene. Vaya. Ese portalápices más genial de todos. ¿Qué es esta vasofia? Hola. Tomaré un tazón de... ¿Eso? ¿Fui a la escuela de cocina para esto? Ni siquiera sé lo que es. Yo lo llamo cosa verde. Aquí tienes. Es un poco viscoso. Espera. ¡Tómate tu tiempo! Sal de mi cucharón. Y necesito un cuenco. Lo tengo. ¡Ah! Que la disfrutes. Mira esto. ¡Comida gratis! De ninguna manera voy a comer eso. Pediré comida para llevar. Esto tiene buena pinta. Los grumos le dan más sabor. ¡Qué rico! No puedo esperar. ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer eso? ¡Mayordomo! Ah, esto me gusta más. Gracias, mayordomo. Prefiero las cosas buenas de la vida. Y no hay nada mejor que sushi fresco. Se ve delicioso. Se me hace agua la boca. Espera. ¿Qué es ese zumbido? ¡Es una mosca! ¡Y esta es mi sushi! ¿Qué voy a hacer? ¡Está arruinado! Voy a vomitar. No es para tanto. Es solo una mosca. Oye, Alex. ¿Puedo comer esto? Adelante. Espero que te sientas mejor. Lárgate, mosca. Elegante. Eso es muy rico. No puedo creer que me hagan sentar en el suelo. Es muy difícil hacer mi trabajo. ¿Ah? ¿Está lloviendo dinero? ¿Qué está pasando? Y luego me dieron un diamante. Uno. ¿Puedes creerlo? La clase está a punto de empezar. Oh, justo a tiempo. Oh, tengo que irme. Hablemos más tarde. ¿A dónde vas? Alto ahí. ¿Cuál es el problema? Déjame echarte un vistazo. No tengo tiempo para esto. Justo lo que pensaba. No llevas camisa. Ya lo veremos. Papá, envía el helicóptero ahora mismo. Oh, ¿qué está pasando? Nos están raptando. Corran por su vida. Oh, una entrega especial solo para mí. Gracias, chicos. Esto es justo lo que necesito. Voy a ponérmelo. Esto debería funcionar. Lo meteré dentro. Tengo que verme bien. Ja, siempre lo hago. Es la hora del espectáculo. ¿Puedo ir a clase ahora? Espera. Ah, mucho mejor. Cumples los requisitos. Disculpa las molestias. Oh, gracias. ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda esconder mi ropa. Espera ahí. Necesito ver tu atuendo. Deja de moverte. Me gusta este juego. Basta ya. Suficiente. ¡Buen intento. Suficiente. Pero solo quiero ir a clase. Espera. Tengo una idea. Cortaré un trozo de papel así. Entonces me lo pondré alrededor del cuello. Hace un bonito collar. Hagámoslo. Wow. Estoy impresionada. Es un collar muy fino. Entra. Gracias. Mira esto, Alex. Muy elegante, ¿no? Prefiero la seda italiana al papel. Pero yo hago mis propias reglas. No uso collares. Esto pertenece a la basura. ¿En serio? Será mejor que saque papel para clase. Oh, me olvidé de eso. Supongo que tendré que usar esto. A la moda y práctico. Apuesta que tu camisa no puede hacer eso. Oh, esto es duro. Hay mucho que aprender. Dímelo a mí. No entiendo nada de esto. No tiene ningún sentido. Tengo notas por todas partes. Tengo que organizarlas mejor. Supongo que debería empezar. Así es como lo haces. Yo prefiero usar esto. ¿Ah? ¿Qué es eso? Mira esto. Pondré el papel aquí. Entonces giraré la manivela. Tritura el papel. Es muy rápido y fácil. Wow. Es asombroso. Ojalá yo también tuviera una trituradora. Ya sé. Tengo mis propias trituradoras. Hacen el trabajo igual de bien. Esto se siente genial. Y listo. Pero eso no ordenó mi escritorio. Todavía hay una montaña de papel. Esto es muy interesante. Wow. Alguien dejó un refresco. Y todavía queda algo en la lata. ¿Estoy soñando? Voy a disfrutar esto. Oh, sí. Eso sí que estará en el clavo. Ah, qué gracioso. Vaya, son muchos bocadillos. No puedo comerlos y sostener mi teléfono. Pondré mi teléfono aquí. Vamos. ¿Necesitas ayuda? Está bien. Lo tengo. ¿Estás seguro? Esto es difícil de ver. Sé lo que hay que hacer. Haré un hueco en la lata. Prueba esto. Wow. Asombroso. Es perfecto. Eres una genio. Papita. Ok, clase. Es hora del examen. Espero que hayan estudiado. Bien, hagámoslo. Ah, esa es fácil. ¿Es tan nerd? Yo no necesito estudiar. Tengo todas las respuestas aquí mismo. Definitivamente voy a sacar un sobresaliente. ¡Qué lista soy! Ah, no sabía eso. ¿Qué está haciendo Emily? No puedo creerlo. Oye, por aquí. ¿Qué pasa, Matthew? Emily se está copiando. ¿Es cierto? ¿Qué? Ni se me ocurriría. Echa un vistazo. ¿Qué fue lo que dijo? Espera. Yo vi un teléfono. Yo no veo nada. Eres lo peor. ¿Puedo terminar mi examen? Siempre voy un paso por delante. Mejor suerte la próxima vez, Matthew. Soy demasiado lista. Pero, pero... No hagas ruido. Este será nuestro secreto, ¿ok, chicos? Uf, todavía está ahí. Estaba muy nerviosa. Espero que a Matthew le guste. Se lo merece. Es tan guapo. Quiero decir, solo míralo. Oh, será mejor que lo envuelva. Quiero que sea perfecto. ¿Qué papel de regalo debería elegir? Este es bonito. Igual que Matthew. Tendré que cortarlo. Espera. Estas no son tijeras. Seguro que tengo un par en mi mochila. ¿Dónde están? ¡Oh, no! Ya sé. Vamos. ¿Están en esta planta? No. ¿Qué voy a hacer? Tendré que romperlo. Me tomaré mi tiempo. ¿Vale? Puedo hacerlo. Eso es. Despacio y firme. Oh, eso no salió según lo planeado. Esto es un desastre. Oh, ¿qué es eso? Tal vez pueda usar esto. Sí, creo que esto funcionará. Snip, snip. Sostendré las reglas así. Y haré un movimiento de cortar. Por ahora voy bien. Está funcionando. ¡Wow! Esto es asombroso. Ya casi termino. Ahora puedo envolver su regalo. Haré un pliegue recto. Y doblaré las esquinas. Ataré un lazo y ya está. Ahora solo necesito encontrar a Matthew. Ahí está. Espera. Dos y dos son cuatro. Cada día se aprende algo nuevo. ¿Matthew? ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! Gracias, Emily. Esto es muy emocionante. ¡No puede ser! Siempre quise este set. ¿Cómo lo supiste? Me alegro de que te guste. ¡Wow! ¿Es en serio? Hasta escribió mal su nombre. Es lo peor que he visto. Mi polígrafo no funciona. Se habrá quedado sin tinta. Lo sacudiré. Ah, fingiré que eso no pasó. Usaré este de aquí. ¡Ups! Debo levantar eso. Lo tengo. ¿En qué estaba? ¿Ah? Y mi polígrafo estaba aquí. No puede estar lejos. ¿Cómo voy a calificar los exámenes? Un momento. Mi pistola de pegamento. Justo lo que necesito. Nunca me ha fallado. Me quitaré el anillo y le pondré pegamento. Después le pegaré un borrador. Necesito pegamento rojo. Dibujaré una F con él y lo dejaré secar. También hice uno con una A. Pero no creo que lo use mucho. ¡Hora de calificar! Tú tienes una F. ¿Qué tal este? Una A. Me sorprende. Esto acelera mucho las cosas. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Listo. Tengo sus notas, niños. ¿Pero qué? ¡Mis polígrafos! Oh, oh. ¿Qué está pasando? Ah, nada. Lo sabía. Fue idea de Naomi. Oye, cállate. Estoy furiosa. Esperen, aún tengo mis anillos. ¿Saben qué? Olvídenlo. Esta tarea es difícil. Esperen. ¿Qué es eso? No entiendo nada de esto. No tiene sentido. Oh, no. Las fórmulas se multiplican. Déjeme en paz. Reprobaste, Justin. Y eso me hace feliz. Muajajaja. ¿Qué es ese ruido? Oh, eso dejará un moretón. Todo da vueltas. No, debe ser por el golpe. ¿Qué sucede, amigo? ¿Por qué la física es tan difícil? No entiendo nada de nada. Voy a reprobar. Oh, mi cabeza. Dame un segundo. Debo ponerme una curita. Oh, no se ve bien. Debo tener más cuidado. Ah, mucho mejor. ¿Qué? Esto es más importante, papá. No puedo reprobar. Solo tienes que estudiar. Lo intento, pero olvido todo. Espera. Lo tengo. Esa es la actitud. Ah, estoy hablando de las curitas. Me las llevaré. Esto resolverá todo. Adiós. Le quitaré el papel. Tengo todas mis fórmulas justo aquí. Las pondré en el centro de la curita. Y siempre tendré las respuestas cerca. ¡Aprobaré ese examen! ¡Ja, ja! Oh, me duele mucho. Cielos, ¿qué te pasó? Fue muy reciente. No quiero hablar de eso. Pero tendrás que hacer el examen. Oh, claro. Planeaba hacerlo. Buena suerte. La necesitarás. Eso es lo que cree. Despegaré esta curita. Tengo todo lo que necesito. Ingenioso, ¿no crees? Eh... ¿Esta no era la clase de arte? ¿Por qué no estudié más? Nunca voy a probar. Un momento. El profesor está distraído. Es mi oportunidad. Solo debo ser muy sutil. ¿Qué haría sin mi celular? Es justo lo que necesito. Y así obtendrán la respuesta. Una vez que hagan eso... ¿Qué sucede ahí atrás? Eso es... ¿Un celular? ¡Ja, ja! Nada puede detenerme. Aunque sí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? El suficiente. Dame el celular. Me decepcionas, Alex. Ahora termina el examen. Increíble. Sí, sí, como diga. Tal vez tenga mi celular. Pero al menos tengo bocadillos. Estas papas tienen un ingrediente especial. Las respuestas. Y lo mejor es que también puedo comerlas. ¿Es una broma? Siento que alguien me observa. No debe ser nada. Papás, para mí, qué dulce. No de nuevo. Solo queda una cosa por hacer. Te lo ganaste. Uh, eso se sintió bien. Ahora vete. Qué cruel. Oh, ¿vas a llorar? Es muy injusto. ¿Qué pasó, amiguito? Reprobé, papá. Me esforcé mucho. No estés triste. Mmm, esperen. Ya sé cómo arreglar esto. Primero le quitaré el mango a mi lupa. Necesito un tubo de cartón. Lo apoyaré sobre la lupa. Y los uniré con pegamento. Rodearé el borde con mi pistola. Después tomaré cinta roja. Envolveré la lupa con ella. Debe verse bien. Aquí tienes, Alex. Esto resolverá tus problemas. ¿Qué es? Ponlo en tu ojo. Ya regreso. Espera. Mira esto. ¿Qué? Oh, ya entiendo. Puedo ver las respuestas. Es asombroso. Muy bien. Hora del examen. Este será extra difícil. Estoy bastante seguro de mí mismo. Eso es lo que todos dicen. Puedes comenzar. Sé que vas a reprobar. No esperaría menos. Vamos, papá. ¿Dónde estás? No, ese es un árbol. Sabía que este disfraz funcionaría. Alex, por aquí. Perfecto. Sabía que no me fallarías. Gracias, papá. ¿Dijiste algo? ¿Qué está haciendo? Algo no anda bien. Debo investigar. Todo marcha bien. ¿Qué sucede ahí? Nada. No sé de qué está hablando. Tome, echa un vistazo. Eso haré. Esa persona de allá es sospechosa. Ah, disimula. Todo parece estar bien. Tal vez te juzgué mal, Alex. Estuvo cerca. No te muevas, Emily. ¿Lista? Ya lo sabes. Este es el lugar ideal para ello. Se ve muy bien. Ha sido una gran idea. ¿Y ahora qué? Estoy muy por delante de ti. Pensé que podríamos hacer tarjetas. Oh, genial. Mira esto. Simple y directo. Te toca a ti. Tengo grandes planes para esto. Necesita un corazón. Creo que debería ser rojo. Tengo mi pegamento. Pondré un poco en la tarjeta. Entonces podré pegarle el corazón. Me aseguraré de que quede firme. Tenemos una línea de producción en marcha. Dame un segundo. ¿Cómo se ve? Es bonito, ¿no? ¿Eso es el resto de las tarjetas? Claro que sí. Será mejor que me ponga a trabajar. No debería llevar mucho tiempo. Gotita y apegar. En realidad es divertido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay muchas más. ¿Estás tomando el pelo? Dividámoslo. Eso debería acelerar las cosas. Aquí tienes. Vaya, gracias. Tenemos que ser rápidos. El romance no espera a nadie. Hagámoslo. Un poco de pegamento y un corazón. Esto se está volviendo aburrido. Hay tantos. Uf, qué trabajo más duro. No te detengas, Emily. ¿Cómo vas? No muy bien. Yo igual. Empiezo a pensar que fue una mala idea. Pero tenemos que terminar esto. ¡Oh! ¿Tenemos que hacerlo? Espera. Ya sé qué hacer. Necesitaré este contenedor de comida. Pondré una esponja adentro y aplicaré pegamento a la esponja. Iré de un extremo al otro. Entonces puedo volver a poner la tapa. Ahora le daré una sacudida. Con eso debería bastar. Oh, ¿qué haces? Presionaré un corazón sobre la esponja. Y luego a la tarjeta. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Eres un genio! Quiero probarlo. ¡Wow! Esto es mucho mejor. Esto no nos llevará mucho tiempo. Salvaste el día, Emily. Ya casi hemos terminado. Esta es la última. ¡Lo conseguimos! Y todas tienen una pinta estupenda. ¡Chócala, cinco! ¡Me encantan los finales felices! ¿Puedo mirar ahora, mamá? ¡Feliz cumpleaños! Sí, gracias, mamá. Tengo algo para ti. ¿En serio? ¿Es para mí? Te lo mereces, cariño. ¡Wow! Me pregunto qué será. Oh, esto es tan emocionante. Me encantan las sorpresas. ¡Wow! ¿Eso es un iPad? ¡Wow! Gracias, mamá. Esto es genial. Estoy tan feliz. Te amo, cariño. Tengo una idea. Voy a dibujar algo. Oh, esto es bueno. Es una hermosa mariposa. ¡Wow! Eso fue tan fácil. Espera. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Mira eso. Está mágico. ¿Qué más puedo dibujar? Tengo una idea. ¿Debería? Sí, lo voy a hacer. Dibujaré una gran cantidad de dinero. Y ahora espero. Algo está pasando. Creo que está funcionando. ¡Wow! Mira todo este dinero. ¡Wow! Soy rica. Nunca había visto tanto dinero. Y es real. Iré de compras más tarde. Pero primero, tengo algo más que dibujar. Aquí va. He esbozado un contorno tenue. Luego lo remarcaré. Ahora dibujaré los ojos. Ya se ve bien. Y luego haré la nariz y la sonrisa. Me gusta esto. Y ahora el cuerpo. Esa es una chaqueta de aspecto acogedor. No me importaría una de estas. Las partes principales están hechas. Puedo empezar a trabajar en los detalles más finos. Haré el logo en el pañuelo. Puede ser simplemente una espiral. Es hora de añadir color. Usaré amarillo para el cabello. Creo que le queda bien ser rubio. Usaré azul para el pañuelo. Usaré diferentes tonos de azul. Luego agregaré sombreado. Quiero crear contraste. Le daré un aspecto metálico. Es tan efectivo. Usaré un rosa claro para la piel. Luego agregaré un rosa más oscuro debajo de la nariz y en las orejas. Usar el iPad hace que sea mucho más fácil dar textura y realismo a mis dibujos. Es solo encontrar los puntos donde cae la luz. Luego elegiré diferentes tonos. Usaré un tono más oscuro de rosa en el cuello. Esto estaría en la sombra. Agregaré más detalles al cabello. Hace que su pelo se vea puntiagudo. Ahora haré el zoom en sus ojos. Haré un niño de ojos azules. Ahora dibujaré algunas líneas negras. Ahora seleccionaré la herramienta de corte. Voy a ir con cuidado alrededor de los ojos y los párpados. Luego quitaré el color. ¿Qué sigue? Ya sé, la ropa. Me encanta este color. Necesitará algunas sombras. Una vez hecho esto, puedo colorear el resto de la chaqueta. Usaré un azul de nín para esto. Eso fue rápido. Le agregaré un poco de negro. Tengo que seleccionar una línea delgada. Agregaré bigotes porque... ¿Por qué no? Colorearé el fondo. Creo que está listo. ¡Guau! Es asombroso. Vamos. ¿Por qué tarda tanto? ¡Por fin! ¡Woohoo! Oye, ¿qué está pasando? Te dibujé. ¡Oh, eso tiene mucho sentido! Es mi fiesta de cumpleaños. ¡Guau! Estoy aburrida. ¿Bromeas? Es hora de comer. Mmm, hagámoslo más. Interesante. ¡Aquí vamos! ¡Lo tengo! Lo sé, soy increíble. ¿Crees que pueda superarme? Puedo hacerlo con los ojos cerrados. Mira esto. Voy a dejarte sin palabras. ¡Oh, mi ojo! ¿Qué fue lo que dijiste? Sigue practicando. Ya lo lograrás. Quiero que pinten un arco iris y que sea bueno. Adoro los arco iris. Odio los colores. ¿Quién se ríe ahora? No puedo esperar. Hay algo mágico en los arco iris. ¿Qué estás haciendo? Es todo un nerd. Annie, ¿qué estás esperando? Comienza ya. Sí, debo hacerlo, pero solo uso el negro. Terminemos de una vez. Si quiere un arco iris, le daré un arco iris. Será el mejor arco iris jamás. ¡Terminé! Quería capturar su belleza. ¿Le gusta? Tenemos nuestro propio Van Gogh aquí. ¿Y qué tal tú, Annie? ¡Tarán! Está bien, no hace falta aplaudir. ¿Has visto un arco iris de verdad? ¡Ay, esta clase es estúpida! Esto es lo que pienso de su arco iris. Un momento. Dame esos marcadores. Los ordenaré como un arco iris. Necesito mi pistola de pegamento. La usaré para pegarlos. Y esperaré a que se seque. Hora de dibujar. Los pasaré por el papel. Crearé un arco con ellos. ¡Guau! Se ve muy bien. Los colores se entrecruzan. ¡Qué manera tan fácil de dibujar! Muy bien, pero aún no termino. Usé un marcador negro para dibujar un arco iris en un folio. ¿Sin colores? Con colores. Increíble, ¿no? ¿Ahora lo ve? Ahora no. ¡Oh, regresó! ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Guau, asombroso! Mi trabajo ya terminó. ¡Un momento! Tienes una camiseta de colores. Pensé que solo usabas negro. ¿Qué? No, no viste nada. No digas una palabra o verás. Mis labios están sellados. Ya se terminó la tarea. Este dibujo será genial. ¿En serio? Quiero verlo. No es una obra en progreso. Sé paciente. Terminé. Y es hermoso. ¿Qué opinas? Oh, es... ¿Qué es? ¿Es una papa? Espera, tal vez si giro. ¡Oh, ya entiendo! ¡Es un pato! ¿Qué? ¡No! ¡Ya lo sabía! Debo verlo de cerca. Muy, muy, muy de cerca. ¡Ah! ¡Es tan obvio! Es un limón, ¿cierto? No, no es un limón. Claro, es lo que me temía. Hmm, qué difícil. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Es una broma? Claro, obviamente es una banana. ¿Sabes qué? Olvídalo. Lo siento, cariño. ¿Qué es? ¡Es Pikachu! ¿En serio? Oh, vaya. ¡Oh, veamos mi calificación! ¿Una F? ¡Oh, esto apesta! Estará devastada. Pero puedo arreglarlo. Pondré a Pikachu aquí. Hmm, debo afilar este lápiz. Eso me recuerda que debo comprar un sacapuntas. Ah, mucho mejor. Tomaré otro lápiz. Y le pasaré una banda elástica. Haré lo mismo con la otra punta. Ahora copiaré la imagen. Solo debo seguir las líneas. El segundo lápiz dibujará en una hoja en blanco. Es mucho más fácil que sin ayuda. Listo, se ve muy bien. Ya no necesito esto. Solo falta colorearlo. ¿Qué opinas, Aiva? ¡Guau, es perfecto! Gracias, mamá. Me prepararé para la escuela. No quiero llegar tarde. Tengo un gran día, cielo. Ve por esa A. ¡Oh, no! ¡Aiva! ¡Espera! Uf, la costa está despejada. Necesito ser rápido. No quiero que nadie me vea. Esto va a ser épico. Siempre me gustó la clase de arte. Es una lástima que esta sea una clase de matemáticas. Hora de crear mi obra maestra. Oh, sí, estoy inspirado. Esto debería estar en una galería. ¡Dú, tú, tú! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Jareph, detente! Ah. Ah, eres tú. ¿En qué estabas pensando? ¡Shh! Baja la voz. Será mejor que no me delates. No, esto es malo. Necesitamos arreglarlo. ¿Qué estás haciendo? No lo toques. Es arte. ¡Ew! Hay pintura en tu mochila. El profesor sabrá que fuiste tú. Ah, necesitas relajarte. No puedes arriesgarte. Lo limpiaré. Esto no debería tomar mucho tiempo. Mmm, de alguna manera está creciendo. Y no esperaba esto. Creo que empeoré las cosas. Ups. ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás intentando meterme en problemas? Espera, necesitamos pensar. El graffiti. Eso resolverá todo. ¿De qué estás hablando? Sé lo que estoy haciendo. Comenzaré dibujando un patrón por el borde de la mochila. Ahora necesito pintarlo. Este rosa claro es adorable. Pintaré sobre la marcha y cubriré la parte superior de la mochila. Una vez hecho eso, pintaré la mitad inferior. Esta vez estoy usando amarillo. No quiero omitir ningún detalle o pintar sobre el rosa. Esperaré a que la pintura se seque y luego agregaré líneas diagonales delgadas. Estoy utilizando pintura marrón para esto. A continuación usaré un marcador para dibujar formas. Estas serán las chispas. Luego pintaré algunas de azul. Solo necesito asegurarme de respetar las líneas, así que me tomaré mi tiempo. Voy a pintar las otras de blanco. Esta es la última. Creo que eso debería bastar. Es como un helado. Revisa tu nueva y mejorada mochila. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? Vaya, esa es mi mochila. Es genial. Gracias. Eres la mejor, Madison. Espera, tengo algo para ti. Adelante, exprésate. De verdad, me siento muy honrada. Oh, no. La campana. Debemos salir de aquí. Silencio, niños. La lección de hoy es importante. Hola, disculpe. Llego tarde. Estaba teniendo el mejor sueño. Había un unicornio. ¿Otra vez? No, Jaded. Es la cuarta vez esta semana. No, ya he tenido suficiente. Oh, pero yo quería aprender sobre ciencias y esas cosas. Y uno. Y dos. Sigan así. Estoy aquí. Estoy aquí. Lo siento. No vas a creer el día que he tenido. En serio, un momento. Necesito lidiar con esto. Entonces, ¿qué me perdí? ¿Qué hora es? Ah, no tengo un reloj. Vete. ¿Por qué sigue pasándome esto? Sientan la quemazón. Y uno. Y dos. Bravo. Maravilloso. La verdadera música viene del alma. Hola. Me perdí mi solo. Silencio, clase. No, no se ve feliz. ¿Qué hora es, Jaded? Ni lo diga. Continuamos. Oh, pensé que iba a llegar tarde. Estoy tan nerviosa. Quiero que esta cita sea perfecta. Eh, ¿dónde está Jaded? Y vamos a encontrarnos esta noche, ¿verdad? Vamos. Estoy tan hambrienta. Estoy tan vergonzoso. Mi mamá me advirtió acerca de él. Lo siento mucho. Estaba lavándome el cabello. Perdí la noción del tiempo. ¿Podrás perdonarme? No. Madison, espera. ¿Podría este día empeorar más? ¿Por qué? Mi corazón está roto. Solo quiero ser amado. Aush. Espera. Es una señal. Bueno, ¿un reloj? Pero ya sabes a qué me refiero. Esto va a cambiar todo. Usaré un bolígrafo 3D y dibujaré líneas en la cara del reloj. Quiero dividirlo en secciones. Luego colorearé el borde. Pero usaré diferentes colores. Oh, es tan bonito. Solo me queda una sección más para colorear. Pero aún no he terminado. Vaya, esto va a ser muy útil. ¿Por qué no pensé en esto antes? ¿Dónde está mi marcador? Necesito escribir sobre cada sección. Representarán las partes de mi día. Nunca llegaré tarde otra vez. Espera. ¿Cuánto dura la escuela? Ah, ya sé. Creo que ya está listo. Esto va a cambiar todo. Aquí es cuando hago ejercicio. Y aquí está mi clase de música. Wow, es justo lo que necesito. Oh no, llegaré tarde. Oh, definitivamente no soy una persona mañanera. Muy bien, es hora de jugar un poco. Hagámoslo. ¿Clase? No, no puede ser. Hola, ¿por qué tardó tanto? Wow, estoy impresionada. Jadeth, continúa. Entrena esos abdominales. Vamos a hacer lo más interesante. Adoro los desafíos. Oh, esto es difícil. Estoy esperando con ansias esta clase. Hola, niños. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy listo para aprender. Oh, me gusta este Jadeth nuevo y mejorado. Ahora abran sus libros clase. Hermoso, Jadeth. Tienes la voz de un ángel. Esta es la parte más importante del día. Oh, aquí viene. Jadeth, ¿estás aquí? No podía esperar. Esto es para ti. Ah, son hermosas. No tan hermosas como tú. Todo bajo control. Y aquí el próximo reto. Creo que puedo arreglármelas. O tal vez no. ¿Qué molesta? Los círculos son estúpidos. Otra vez. ¿Soy bueno o no? Wow, tengo tanta hambre. ¿Fuiste tú? Me salté el desayuno. Qué bueno que traje esto. Hola, amigo. Discúlpame, Emily. Conoces las reglas. Se me olvidó. Da vuelta los círculos entonces. Ahora sí que gruñe. No puedo concentrarme. Un momento. El maestro no está mirando, ¿verdad? Tengo un plan. E implica algunos círculos. Es decir, pequeños círculos de chocolate. Es la hora del espectáculo. Hagámoslo. Tiene buena pinta. ¡Emily! ¡Oh, metí la pata otra vez! ¡Funcionó de maravilla! ¡Esto es brillante! ¡Quiero un poco! Yo también tengo hambre. ¡Espera! ¡Mi caja de crellones! De esto estaba hablando. ¡Es hora de los cereales! ¿He sido claro? ¡Oh, sí! ¡No te molestes y tomo uno! ¡Delicioso! ¡Funciona! ¡Impresionante! ¡Ey! ¡Eso es muy elegante! ¿Quieres un poco? ¡Estoy bien! ¡Oh, espera! ¡Mira este truco! Solo vierte el cereal aquí. Entonces es hora del pegamento. Y por pegamento me refiero a la leche. Ambos son blancos, ¿verdad? Nada puede interponerse entre un niño y sus cereales. Ni siquiera las reglas de la escuela. ¡Que empiece la fiesta! Espero que el maestro no esté mirando. ¡Guau! ¡Tan elegante! Quizá la clase no sea tan mala. ¿Qué pasa ahí detrás? Solo dibujo, señor. Vale. ¡Ey! Dame un poco de eso. ¡Qué bueno, ¿verdad? Este polígrafo no es lo suficientemente glamuroso. Pero puedo arreglarlo. Sí, ese es más mi estilo. ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Hazlo con mi banana! Oh, vale. ¿Listo? ¿Aquí va? ¡No! ¡Eres como una bruja! ¡Qué genial! Espera, tengo una idea. Espero que esto funcione. ¡Vamos! ¡Oh, eso es tan adorable! ¡Espera! ¡Funciona! ¡Este es el mejor día de mi vida! Sí, eso pasa a menudo. Esto es complicado. Tendré que pensarlo. ¡Achuk! ¡Vaya! ¡Eso es un montón de mocos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es muy suave y blandito. ¡Eso es divertido! Yo necesito cambiar de mesa. Me pregunto si habrá más ahí arriba. ¡Achuk! ¡Sigue así! ¡Vaya! ¡Menuda colección de mocos! ¡Tengo una idea! Tendré que saltar el cubo de la basura. ¡Ah! Esto es lo que estoy buscando. ¡Esto va a ser ruidoso! ¡Por favor, no! ¡Lo siento! ¡Hay que hacerlo! ¡Es la hora del espectáculo! ¡Toma! ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Hay otro aquí! ¡Y va a estallar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nunca me aburriré de eso! ¡Ahora me voy a ensuciar las manos! ¡Oh! ¡Eso se siente bien! ¡Deberías probarlo! ¡Lo aplastaré todo junto! ¡Es como hacer un pastel! ¡Está empezando a tomar forma! ¡Pero hay una cosa más! ¡Tiraré basura en él! ¡Aquí será más especial! ¡Pero aún tendré que mezclarlo! ¡Ah, sí! ¡Esto me gusta más! ¡Se siente tan extraño! ¡Pero en el buen sentido! ¡No puedo parar! ¡Me pregunto hasta dónde puede llegar! ¡Averiguémoslo! ¿Sabes? ¡Eso parece divertido! ¡Siempre dispuesto a servir! ¡Pondré un lingote de oro en este tazón! ¡Y un poco de dinero nunca viene mal! ¡Ahora lo taparé! ¡No puedo revelar mis secretos! ¡Eh! ¡Olvidé las palabras mágicas! ¡Quizás si agito la mano funcione! ¡Guau! ¡Realmente lo hice! ¡Que aproveche! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Quiero meter la mano! ¡Vaya! ¡Se ha hecho un vistazo! ¡Es una huella de palma! ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Lo apretaré todo junto! ¡Esto es genial! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Es el slime más caro de la historia! ¡Me merezco lo mejor! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hace que parezca muy fácil! ¡Podría hacerlo! ¡Pero necesitaré un casco! ¡La seguridad ante todo! ¡Mmm! ¡Cogeré mi tabla! ¡A robar! ¡Lo voy a hacer! ¡Nada puede detenerme! ¡Ey, Madison! ¡Cuidado! ¡No puedo ir más despacio! ¡No! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Voy directo hacia ella! ¡Madison! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ah! ¡Mira mi camiseta! ¡Eso no importa! ¡Derramaste mi café! ¡Al menos mi casco funcionó! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Mi camisa está arruinada! ¡Ahora tendré que cambiarme! ¿Sus camisas, señora? ¡Mmm! ¡Esta es una elección difícil! ¡Iré con esta! ¡Excelente elección, señora! ¡Mmm! ¡No tengo camiseta de repuesto! ¡Pero necesito arreglar esto! ¡Es hora de una modificación rápida! ¡Pondré un corazón sobre la mancha! ¡Luego dibujaré alrededor con un bolígrafo! ¡Perfecto! ¡Ahora dibujaré otra forma! ¡Quiero que parezca una taza! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Tiene que ser perfecto! ¡Añadiré un popote! ¡Luego añadiré algunas sombras! ¡Esto se verá increíble! ¡Ahora dibujaré una cara sonriente! ¡Vamos a probárnoslo! ¡Guau! ¡Lo amo! ¡Es lo que todo amante del café necesita! ¡Tengo que enseñárselo a Sunny! ¿Qué está haciendo? ¿Quién puede responder a este problema? ¿Algún voluntario? ¡No creo que nos haya visto! ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡No hagas contacto visual! ¡Demasiado tarde! ¡Sony! ¡Ven! ¡Sabía que iba a decir eso! ¡Es tan injusto! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Esto debería facilitar las cosas! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es el camino del futuro! ¡Guau! ¡Esto es impresionante! ¡Es tan realista! ¡Ey! ¡Quítate eso! ¿Ah? ¿Quién dice eso? ¡Oh! ¡Todavía estoy en clase! ¡Será mejor que lo haga! ¡Esto debería facilitar las cosas! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡He aquí la respuesta! ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Estoy impresionado! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Genial dispositivo! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Ahora es el momento de relajarse! ¡Necesito trabajar en mi bronceado! ¡Oh! ¡Hace calor! ¡Guau! ¿Estás en la playa? ¡Quiero estar en la playa! ¡Ah! ¡No lo creo! ¡No importa! ¡Bien, Madison! ¡Eres la siguiente! ¿Qué? ¿Yo? ¡Pero no tengo dispositivos extravagantes! ¡Aunque tengo cartón! ¡Voy a dibujar gafas de R! ¡Ahora lo cortaré! ¡Ahora pasaré una barra de pegamento por encima! ¡Necesito que sea súper pegajoso! ¡Eso debería bastar! ¡Ahora pegaré las respuestas en el cartón! ¡Me aseguraré de tenerlos todos! ¡No quiero equivocarme! ¡Creo que estoy lista! ¡Guau! ¡Es como si realmente estuviera en clase! ¡Ah, sí! ¡Lo soy! ¡Tienes que hacerlo bien! ¡No te preocupes! ¡Tengo mis gafas de realidad virtual! ¡Allá vamos! ¡Veamos! ¡Sí! ¡La conozco! ¡La respuesta es seis! ¡Excelente trabajo! ¡Mis gafas de R hicieron el trabajo! ¡Un pequeño corte aquí! ¡Se ve muy bien! ¡Estoy tan aburrida! ¡No puedes hablar en serio! ¡Esta clase es la mejor! ¡Oye, Molly! ¡Tienes algo detrás de la oreja! ¿Que tengo qué? ¡Vaya! ¿De dónde salió eso? ¿Eres maga? Tal vez lo sea. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Eso me da una idea! ¡Necesitaré mucho cartón! ¡Y algunos resortes! ¡Ahora puedo hacer una caja! ¡Ya está tomando forma! ¡Sí! ¡Con eso debería bastar! ¡Nindy! ¡Tienes que ver esto! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Vaya! ¿Tú hiciste eso? ¡No has visto la mejor parte! ¡Mira! ¡Se está comiendo la moneda! ¡Es bastante divertido, ¿no? ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Esperaba que dijeras eso! ¡Necesito concentrarme! ¡No quiero cometer errores! ¡Mmm! ¡Qué moco tan jugoso! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Esta es mi gatita! ¡Lo sé! ¡Es increíble! ¡Puedes estar celosa! ¡La quiero! ¡Solo mírenla! ¡Ah! ¿Molly? ¿Me la prestas? ¡Por supuesto! ¡Es broma! ¡Ja! ¡Caíste! ¡Eso no fue muy amable! ¡No hay manera de que sostengas a mi gatita! ¡Es tan mala! ¡Pero le enseñaré! Comenzaré cortando este cartón por la mitad. Ahora necesito pegamento. Aplicaré esto alrededor del borde. Tengo una tira de cartón cerrado. Pegaré esto sobre el pegamento. Doblaré los bordes para hacer una caja. Enrollé un papel alrededor de un palillo de madera. Pondré esto dentro de la caja. Corté una ranura en este cartón. Esta será la parte superior de la caja. Sacaré el papel por la ranura. Luego dibujaré sobre él. ¿Y ya está? Molly, mira esto. Es una caricatura de Hello Kitty. Es bastante genial, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? ¡Ahora lo quiero! Solo hay una solución. ¡Un intercambio! Tú sabes lo que quiero. ¡Woohoo! ¡Vale la pena! Es tan suave y adorable. ¡Guau! Nunca había visto nada igual. Esto es lo mejor de lo mejor. Podría hacer esto todo el día. Mi alarma está programada. Es hora de dormir. Siento como si me olvidara de algo. ¿Pero qué? ¡Un momento! ¡Olvidé el examen! ¡Oh no! ¡Esto es malo! Necesito estudiar. Espero que no sea demasiado tarde. Muy bien. Puedo hacerlo. Es solo un semestre de estudios. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Estoy muy cansada! Pero tengo que seguir adelante. ¿Con qué estudiando, eh? Te traje unos bocadillos. ¡Eres la mejor! ¡Lo sé! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Shh! Necesito aprender esto. ¡Tu lámpara parpadea! ¡Debe estar defectuosa! ¡Y ahora se rompió! ¡Eso no es bueno! Espero que no te asuste la oscuridad. ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Hagámoslo! Dibujaré corazones en un vaso descartable. Luego los recortaré. Colocaré un disco de cartulina sobre el borde y pasaré un palillo de madera a través de él. Ahora necesito muchos discos de cartón. Los afilaré. Y les haré un agujero a ellos y al vaso. Ahora pasaré luces por el vaso. Pondré el palillo de madera en los discos de cartón. ¡Es una bonita lámpara de escritorio! ¡Oh, Mimi! ¡Esto te ayudará a estudiar! ¡Oh, guau! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Es perfecta! ¡Buena suerte, cariño! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Supongo que sí! Este libro es muy interesante, pero leer es un trabajo duro. Me está dando hambre. Necesito comida. Por suerte vine preparada. Comeré unos dulces. ¡Son deliciosos! Estoy muy feliz. Nadie puede arruinar esto. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Pon los caramelos en la basura! ¡Esto es tan injusto! ¡Los estaba disfrutando! ¡Ya conoces las recas! ¡Me decepcionas, Mimi! ¡Ahora lee tu libro! ¡Soy demasiado astuta para ella! ¡Tengo más caramelos escondidos! ¡No! ¡No puedo! ¡Oh, sí puedo! Debe haber una forma de comerlo. ¡Esperen! ¡Lo tengo! Recortaré una nube de un trozo de cartulina. Luego le pegaré unos ojos y una boca. Aplicaré pegamento en los bordes. Y le pegaré foamy. También necesitaré una cremallera. Es un cuaderno muy bonito. Pero guarda un sabroso secreto. ¡Mmm! Es como un dulce arcoiris. Justo lo que necesitaba. La profesora nunca lo sabrá. Mimi, ¿qué haces? ¡Nada! ¡De acuerdo! ¡No arruines mi orden de las papas fritas! ¡Mmm! La inspiración ha llegado. Voy a dibujar algo especial. ¡Ups! Mejor afilo mi lápiz. Vamos por un poco de verde esta vez. Tendré que afilar este lápiz también. Este podría ser uno de mis mejores trabajos. Espera. Bueno, lápiz, tuviste una buena vida. Pero es hora de unirte a tus amigos. Te agradezco tu servicio. Sus compañeros lápices estarán orgullosos. Pero era un sacrificio que valía la pena hacer. Bastante bien, ¿verdad? ¡Oh! Me veo bien. ¡Oh! ¡Oh, sí! Eso es todo. Ya hemos terminado aquí. Bien, ¿quién sigue? Esa sería yo. Terminemos con esto. ¡Wow! Me encanta tu estilo. Puedo trabajar con esto. Me encanta el look monocromático. ¿Qué tal una sonrisa? ¿Qué tal... ¿No? Ok, te gusta el aspecto malhumorado. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Qué es? ¿Eso es una mano? Está conmigo. ¡Esto es tan extraño! ¡Ah! ¡Quítate de encima de mí! ¡Ah! ¡No! ¡Mi cámara! ¡Ups! No puedo usar esto. Está rota. ¿Cómo se supone que voy a tomar fotos ahora? Espera. Tal vez pueda usar esto. Creo que podría funcionar. Vale la pena intentarlo. Solo quédate ahí. Voy a esbozar tu cara. Luego lo repasaré con líneas más gruesas. Me tomaré mi tiempo. Aplicaré diferentes cantidades de presión al lápiz. Esto me dará sombra y textura. Ayuda a que el dibujo se vea más realista. ¡Wow! Esas pestañas se ven geniales. Ojalá pudiera eso con mi rímel. Ahora el otro ojo. Tengo muchas ganas de capturar tu esencia. Los ojos cuentan una historia. Difuminar el dibujo me da sombras. Puedo usar esta herramienta especial para eso. Y evita que mi mano se ensucie. Usar un lápiz blanco me da contraste. Ayuda a dar la impresión de luz y oscuridad. Esto va bien. Ahora un poco de sombra alrededor de los ojos. Esto acentuará las curvas naturales de tu rostro. Esos pómulos ya se pueden ver. ¡Wow! Ahora añadiré un poco más de detalle alrededor de los ojos. No se puede apresurar la perfección. Realmente está empezando a tomar forma. A continuación, trabajaré en los labios. Mezclar los lápices claros y oscuros da profundidad. Lo hace destacar. Y el dibujo cobra vida. Ahora es el momento del cabello. El uso de líneas finas y gruesas ayuda a dar la impresión de cabello real. Dejaré un espacio en el medio. Esto será la luz reflejada. Ahora puedo trabajar en las trenzas. Seguiré pintando las trenzas. Las hará más llenas. Luego haré el lado opuesto. Es el mismo proceso. Haré las capas y la textura. Quiero mantener el reflejo de la luz en el mismo lugar. Ahora puedo empezar a trabajar en el cuerpo. Voy a repasarlo suavemente. Y usaré la herramienta de fusión para crear sombreado. Me alegro de que no lleves ropa multicolor. Hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Una vez que lo boceteé, lo repasé con el lápiz negro. Aplicaré más presión. Creo que está terminado. Es mejor que cualquier fotografía que he tomado. Realmente he transmitido tu mirada espeluznante. Echa un vistazo. ¿Qué opinas? Espero que te guste. ¿Esa soy yo? Me veo tan bonita. Eres tan talentosa. Me preocupé por un momento. Creí que me ibas a poner la mano encima. Aquí tienes. Ahora sal de aquí. Muy bien, clase. Hora de una prueba. Tomaré sus trampas. Muy bien, entrégalo. No intentes ocultarlo. Ok, bien. Aquí está. La profesora viene. Espera, ya sé. Debo esconder mi acordeón. Usaré mi arete para abrir el celular. Tengo este mini acordeón con las ecuaciones. Lo doblo en un pedazo de papel aún más pequeño. Y puedo deslizarlo en mi teléfono para que quede oculto. Muy bien, terminaré esta prueba con mi teléfono. Muy bien, revisaré tu teléfono. Se ve bien. Aquí tienes. Ok, parece que se fue. De vuelta a mi teléfono. Soy tan inteligente. Y ahora tengo mi acordeón. Soy una genio. Hay demasiados árboles en este bosque. ¿Qué hora es? Oh, vaya. A ver, ¿listos para la clase? No lo parece. Muy bien, comencemos. Tengo compases para que los usen. Dibujen un círculo como los de la pizarra. Muy bien, vengan y tomen uno. A trabajar. No puedo creer que tengamos que trabajar ahora. Tomen uno y hagan lo que les dije, por favor. Espera, no queda uno para mí. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿Se durmió? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es lo peor. ¿Cómo voy a solucionarlo? ¿Cómo dibujaré un círculo? Todo lo que tengo es esta regla. No entiendo. ¿Cómo funciona? Esta estupidez no sirve. No puedo dibujar un círculo. ¿Qué demonios? Jake tiene uno y no sabe usarlo. Esto es frustrante. Esta cosa es difícil de usar. Odio esto. Wow, también tiene problemas. Oye, sé lo que debo hacer. Lo abro y listo. Lo logré. Ok, tal vez esta regla me ayude. Tal vez pueda trazar con eso. Ah, no, eso no funcionó. Tal vez pueda sin la regla. Esto no funciona. Vamos, regla, ayúdame. Oh, creo que ya sé qué hacer. Marco la regla cada dos centímetros. Todo el camino hasta el final. Ahora perforo un hoyo en cada uno de esos puntos. Perfecto, lista para intentarlo. Apoyo la regla y pongo un lápiz al hoyo del medio. Y a girar. Acomodo mi mano así y termino el dibujo. Listo, funcionó. Oh, Dios mío, es un círculo perfecto. Espera, ¿ahora me trajo un compás? Tiene sentido. Oh, qué fastidio. Odio estudiar esto. Ni siquiera entiendo las ecuaciones. Oh, me rindo. No soy buena en esto. Ah, ¿qué diablos? Ah, es un peluche para ti. ¿Quieres jugar? Lo siento, no puedo. Tengo que estudiar y terminar mi tarea. Ay, pero desearía dormir. Estoy cansada. Ups. Oh, casi me duermo. Pero debo terminar al menos algo de esto. Oh, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Es la peor prueba que vi. Me dormí mientras estudiaba. Voy a reprobar. Buen día. ¿Te gusta mi globo? ¿Quieres jugar? Léate una cinta para que no se escape. Oye, podría hacer algo con esto. Tengo un globo y ahora un marcador. Anoto las ecuaciones. Ahora puedo desinflar el globo. Bien, ahora es pequeño. Puedo ponerle un trozo de cinta. Lo sostengo y se la quito. Ahora pongo el trozo de cinta en mi uña. El tamaño perfecto. Muy bien, pasaré esta prueba de matemáticas con mis ingeniosas ecuaciones. Nadie se dio cuenta. ¡Qué lista! Revisaré si haces trampa. ¿Tienes acordeón? Ok, revisaré de cerca. ¿Y mi linterna? Oye, mírame y abre tu boca. Ok, ya estás bien. Buen trabajo por no hacer trampa. Oh, estuvo cerca. Pero soy la mejor. Y ahí vamos. Muy bien, clase. ¿No es un gran polvillo? Dura todo el día. Vamos, tomemos una selfie. Ni siquiera me escuchan. Es y Cheryl, suficiente. Sepárense ya. No, no quiero que te vayas. Te extrañaré, Cheryl. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos. Así es. La clase es para aprender. Psst, psst. ¿Qué? ¿Qué pasa? Usemos nuestros teléfonos y hablemos. Oh, claro. Qué inteligente. Sacaré el mío. ¡Alto ahí! ¿Crees que nací ayer? Sin teléfonos para ti. Y también me llevo el tuyo. Se los devuelvo después de clase. Ahora a trabajar. Pero las vigilo. Ok, ¿qué tal esto? Lo arrugaré. Cheryl, para ti. Ay, no. Aterrizó muy lejos. ¿Vio algo? Vaya, parece que lee su libro. Uh, tuvimos suerte. Ok, mejor otra cosa. Tengo este vaso de plástico. Lo pongo boca abajo y corto el fondo. Tomo un globo y corto su extremo así. Puedo abrirlo y ponerlo sobre el vaso. ¡Excelente! Lista para probar mi cañón de mensajes. Pondré el mensaje adentro, saco el globo y luego lo suelto. ¡Guau! ¿Un mensaje para mí? Voy a verlo. ¿Cómo estás? Oh, envío un mensaje para mí. ¡Funcionó! Oh, creo que es su respuesta. Me pregunto qué dice. Nos vemos en la oficina del director. También hice un cañón de mensajes. Estoy tan aburrida. Podría dormir aquí mismo. No puedo mantener los ojos abiertos. Tal vez los deje descansar un segundo. ¿Eh? Sonia está dormida. Esta es mi oportunidad. Es la hora de las bromas. ¡Yoy! El crimen perfecto. Será mejor que me ponga a trabajar. Empezaré rompiendo el extremo de un palillo. Entonces necesito una tira fina de cinta. Envolveré el palillo con la cinta. Después lo pintaré. Dejaré una pequeña sección al descubierto por ahora. Voy a pintarlo de rosa. Dejaré que se seque la pintura. Luego lo envuelvo con cinta plateada. Quiero que parezca realista. Estoy feliz con eso. Ahora puedo quitar la cinta del extremo puntiagudo. He puesto pintura negra en un cuenco. Voy a sumergir el punto en él. ¡Wow! Esto puede ir con el resto. Se ven increíbles. Sonia va a sorprenderse. Mejor los vuelvo a poner en su escritorio. Y ahora despierta. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Mira tus lápices! ¿Qué? ¿Cómo? No me lo creo. Son pequeñitos. ¿Somos gigantes? Esto es tan extraño. Ajá. Ajá. ¿Te lo has creído? ¿Qué quieres decir? Tengo tus lápices aquí mismo. Bien. Eso está muy bien. Puedes recuperarlos. Uf. Ok. Así que lo doblo a lo largo de esta línea. Parece bastante sencillo. Espera. ¿Podemos volver a empezar? No importa. Creo que lo tengo. Madison, ¿tienes tijeras? ¿Qué? ¿Qué es esto? Necesito tijeras. Lo tengo. Oh. Están por aquí en alguna parte. Le echaré un vistazo. No pueden haber ido muy lejos. Definitivamente las vi. Espera. La clase ha casi terminado. Dame un segundo. Tengo un sistema de archivo único. ¿Has mirado debajo del papel? El papel azul o el naranja. Esto es difícil de ver. Espera. Ya sé qué hacer. Madison, mira esto. ¿De qué se trata? Te va a encantar. Comenzaré doblando la tarjeta por la mitad. Entonces necesito abrirlo de nuevo. Ahora lo doblaré verticalmente. Haré un pliegue a lo largo del borde. Entonces puedo darle la vuelta a la tarjeta y dóblalo de nuevo. Doblaré las esquinas. Es como hacer un avión de papel. Doblaré los lados. Entonces dóblalos. Ahora puedo darle la vuelta y repite ese paso. Doblaré este triángulo. Ya casi he terminado. Es una caja. Puede contener todo su papel y tarjetas. ¡Guau! ¡Eres una genio! Estoy impresionada. Espera. Hay más. Pon todo aquí. Te ayudará a mantener limpio tu escritorio. ¡Guau! ¿Qué haría yo sin ti? Mira mi escritorio. Nunca ha estado tan limpio. Y aquí están las tijeras. Sabía que estaban ahí debajo. Puedes quedártelas. Gracias. Tengo que finalizar esta artesanía. Hay una cosa más que hacer. Ah, qué bien me he sentido. Puedes recuperarlos. Madison, ¿en serio? ¿Por qué me molesto? Qué aburrido. ¿Podemos irnos? El número uno es muy interesante. Tengo un dato curioso al respecto. Rayos, no puedo esperar. Voy a echarme una siesta. Eh. ¡Hey, Madison! ¡Despierta! No puedes dormir en clase. Está profundamente dormida. ¡Oh, ya sé! Esto definitivamente la despertará. Y puedo practicar tiro al blanco. Madison. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te sientes dormida? ¿Puedes culparme? ¡Hablo en serio! Bien. Me quedaré despierta. Pero no estoy feliz por ello. Tal vez esto me anime. Espera. Esto me da una idea. Primero necesito un bolígrafo negro. Dibujaré marcas alrededor del borde de la taza. Los mantendré uniformemente espaciados. Ahora tomo las tijeras. Recortaré las marcas. Necesito eliminar cuatro secciones. Doblaré los extremos. He hecho un agujero en el centro. Lo atravesaré con un popote. Luego doblaré los extremos hacia atrás. Usaré cinta adhesiva para asegurarlo. Ahora lo pondré en una segunda taza. Sonny, mira esto. La colocaré sobre la bola de papel y tiraré del popote. Está genial. Tengo una para ti. ¡Guau! ¡Gracias! Esta clase se acaba de poner interesante. ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¿Qué haces? Aún no he llegado a la parte buena. ¡Oh, por favor! ¡Continúa! ¡Esta prueba es difícil! ¡Hola, Sonny! ¡Ey! ¿Qué tal? Estaba tirando a canasta. ¡Shh! Necesito concentrarme. ¡Oh, como sea! ¡Eres toda una nerd! ¡Sony! ¿Te importa? ¡Es increíble! ¡Mmm! Ponlo en la basura. ¿Cómo? ¡Shh! Estoy trabajando. Algunas personas son tan groseras. ¡Oh! Bien lo haré. Tengo que hacerlo todo. Un momento. Tengo una idea. Sí, esto funcionará. Cortaré la botella por la mitad. Luego verteré purpurina en la parte inferior. ¡Guau! Mira cómo brilla. Dejaré esto a un lado. A continuación necesitaré una hoja de cartulina. Cortaré círculos y rectángulos. Luego los pegaré. Pondré esto dentro de la botella. ¡Se ve increíble! Estoy feliz con eso. Es perfecto para mis lápices. ¡Adentro! ¡Guau! ¡La amo! ¿Qué te parece? Está bien. Pero he terminado la prueba. ¿Qué? ¡Lo había olvidado! ¡No! ¡Se acabó la clase! Supongo que voy a fallar. Este examen es muy difícil. ¿Con qué esas tenemos, ah? Sé lo que estás haciendo. ¡Uf! ¡Oh! ¡Nos va a atrapar! Ah, nunca había visto eso antes. Sí, claro. Vaya, está furiosa. Ya conocen las reglas. Necesito ser rápida. Me encanta mi nuevo esmalte de uñas. Ella nunca lo sobra. Ah, hola. No te hagas la inocente, rubia. ¿Qué? ¿Qué está mirando? Es solo mi estuche. ¿De veras? Nunca se tienen demasiados bolígrafos. Te estoy vigilando. ¿Y qué sucede por aquí? Oh, ¿lleva ahí mucho tiempo? Por cierto, gran examen. Muy difícil. Oh, qué dulce. Bueno, fue inesperado. ¿Por qué no pueden ser como Naomi? Es muy buena estudiante. Sabía que iba a reprobar. Lo que diga. Por fin en casa. Vaya día. Esperen. ¿Tengo tarea? Oh, vamos. Bueno, será mejor que termine con esto. Espero que no tarde mucho. Tengo mejores cosas que hacer. Oh, esto es lo peor. Estoy tan aburrida. No puedo mantener los ojos abiertos. ¡Oh! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¿Qué acaba de pasar? Estúpida tarea. Todo es culpa tuya. Voy a divertirme un poco. Es hora de jugar. Oh, sí. Esto me gusta más. ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que concentrarme. Esta es la parte complicada. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Voy a lograrlo. Voy a ganar. Esperen un momento. ¿Qué fue eso? Probablemente no fue nada. Soy muy buena. Nada puede detenerme. ¡Au! ¡Cuidado! Lo logré. Esto es intenso. Hola, Betty. ¿Qué estás? ¡Au! Mi frágil y delicada cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, pero el teclado se rompió. Está roto. Espera un segundo. Tienes tarea. Pero, ¿cómo se supone que voy a escribir? Sé cómo arreglar esto. Confía en mí. Primero necesitaré plastilina. Empezaré con plastilina marrón. Usaré un trozo de cristal para aplastarla. Haré lo mismo con otros colores. Perfecto. Tengo todo lo que necesito. Ahora debo armarla. Colocaré este trozo de plastilina en la base. Y apilaré el resto. Esto puede ir aquí. Ah, ¿papá? ¿Tú, yo? ¿Qué sucede? Sigue escribiendo. Vamos. Oh, esta es una canción pegadiza. Por favor, deja de cantar. Es muy incómodo. Ah, supongo que será mejor que califique estos exámenes. Todo esto se ve bien. ¡Qué trabajo maravilloso! Se merece un A más. ¿Quién sigue? Oh, wow. ¿Acaso es una broma? Esto es una vergüenza. Eso se sintió bien. ¿Qué acaba de pasar? ¿Una D? De ninguna manera. Eso no está bien. Puedo arreglar esto. Solo tengo que ser creativa. He terminado de tomar todas mis notas. Ahora viene la parte divertida. Tengo que hacer que se vean bonitas. Usaré mis marcadores resaltadores. ¡Wow! Me encanta. Vamos a cambiar de color. Tengo ánimos de amarillo. Es bonito y fácil. No quiero arruinarlo. ¡Ay! ¡Me has decepcionado! Estúpido marcador. ¿Cuál es tu problema? Lo siento mucho. Se me resbaló. ¿Qué pasó? Es un desastre. Eso es un problema. Sí, sé qué hacer. Necesito hacer algunos ajustes. Cortaré una sección de la punta. Eso debería bastar. ¡Wow! Es una belleza. Esto hará el truco. Toma a prueba esto. ¿Otra vez amarillo? ¡Wow! No puedo creerlo. Vamos a darle una prueba de manejo. ¡Wow! Mira esa opción. Esto está volando mi mente. Esas líneas son perfectas. ¡Qué emoción! Nunca he estado tan feliz. Presten atención. Esta es una clase en blanco y negro. ¿Entendido? ¡Wow! Necesito limpiar mis oídos. Yo no sigo las reglas. Soy muy traviesa. Nada puede detenerme. ¿Qué hay de malo con los colores brillantes? Se ven bonitos. ¡Pah! Es una regla tonta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Espera un segundo. Puedo percibir un color brillante. Detectado. Justo como pensé. ¿Cómo te atreves? Tengo que ponerle fin a esto. Un montón de problemas. Eh... ¡Hola! Tomaré esto. Pertenece a la basura. Espera justo ahí. Aún no he terminado contigo. ¡Ah! Esto es lo que necesito. ¡Toma eso! ¡Apártate del camino! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Eso pica! Tú te lo buscaste. Dame ese hisopo. Di adiós a los colores brillantes. ¡Se... ¡Se fue! ¿Cómo hiciste eso? ¿Sigues tú? Estoy hablando en serio. ¡Es día de prueba! Espero que hayan estudiado. ¿Cómo dices? Lo olvidé completamente. ¡Oh no! Esto es malo. ¿Dónde está mi bolígrafo? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Annie, necesito una pluma. ¿Ah? ¡Lo siento! Solo tengo esta. ¡No! ¿Qué voy a hacer? Voy a fracasar. ¿Qué es todo ese ruido? ¡No tengo un bolígrafo! ¡Vamos! ¡No te pongas triste! Debo tener uno de repuesto. Dame un momento. Esto tendrá que servir. Oh, aquí tienes. ¿Es una broma? Lo intentaré. Esto no será fácil. No está funcionando. Esto solo empeora. Déjame pensar. No puedo defraudar a Luna. Voy a envolver mi tarjeta bancaria en lana. Unas cuantas vueltas más deberían hacerlo. Ahora puedo cortar el exceso. Deslizaré la lana de la tarjeta. No puedo dejar que se deshaga. Empujaré los extremos a través del medio. Luego ataré un nudo. Quiero hacer una bola de lana, justo como esta. Ahora cortaré alrededor del borde. Le pasaré un peine para que quede esponjoso. Estoy disfrutando esto. Me está dando ideas para un nuevo peinado. Lo pondré a un lado. Voy a envolver un palo en plástico. Quiero un tubo. Ahora agregaré pegamento al final. Eso será suficiente. ¿Dónde está mi pompón esponjoso? Ah, aquí está. Voy a pegar a Barbie en eso. Luce bien. Pero necesita un poco de brillo. A continuación necesitaré cuentas. Esto irá en el otro extremo del popote. Necesitaré más. Voy a adjuntar una cuenta a una tinta de repuesto. Entonces sellaré el extremo con pegamento. No quiero que se caiga. Hay una cosa más por hacer. Pondré una pegatina de Barbie en eso. Y eso es todo. Un bolígrafo de Barbie rosa. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Esto es real? Este es mi día de suerte. ¡Wow! ¡Gracias! Puedo terminar la prueba. Eres la mejor. Te lo mereces. Creo que podemos comenzar. Es hora de una prueba. Y la hice extra difícil. Acabemos con esto ya. Terminaré de calificar. No tomará mucho tiempo. Todos van a recibir una AF. Ni siquiera estoy mirando las respuestas. Espera un momento. Algo está mal. Oh, mi bolígrafo se quedó sin tinta. Esto es molesto. Espera. Por ahora voy bien. La nerd tiene un bolígrafo. Espera. Se está... Lo tengo. ¿Dónde está mi bolígrafo? ¿Te refieres a mi bolígrafo? ¡Alto ladrona de bolígrafos! ¿Qué pasa? ¿Cómo se supone que debo escribir? No lo sé. ¡Robaste mi bolígrafo! ¡Eres mala! Deja de ser una bebé llorona. Corregiré tu prueba justo ahora. Ahí tienes. ¿Es una broma? ¿Qué quieres? ¿Cuál es su problema? Házmelo saber en los comentarios. ¡Oh! De acuerdo. ¿Qué... ¿Qué hiciste? ¿Una vez más? Lo aceptaré. Ahora sal de aquí. Odio este trabajo. Los niños son lo peor. Otro día, otro dólar. No puedo dejar entrar a cualquiera clase. ¡Alto ahí! ¿Sabes quién soy, verdad? Espera a que papá se entere de esto. No estará contento. De acuerdo. Thank you. Solo es un poco de cambio. Lo dejaré ahí. Niños ricos. Esa guardia de seguridad da miedo. Me pone muy nerviosa. Ok. Aquí voy. Puedo hacerlo. Solo actúo con naturalidad. ¡Yeta! Ah. ¿Esa cosa es segura? Sabía que iba a hacer eso. No. No puedes entrar. Vete de aquí. Eres pobre. No tienes que ser tan mala. ¿Pero qué? Eso sí que dolió. ¿En qué aterricé? ¿Ah? ¿Son diamantes? ¡Guau! ¡Son diamantes! ¿No estás algo diferente en mí? ¿Quizás un poco de brillo? ¿Entonces puedo entrar ahora? Dejaré que el escáner decida. Tengo un buen presentimiento. ¿Ah? Dice rica. No lo entiendo. Pero el escáner no miente. ¡Adelante! ¿De verdad? Quiero decir obviamente. Será mejor que me prepare para la clase. Necesitaré mis libros. Me pregunto qué aprenderemos hoy. Espero que sea algo interesante. Oh, bien. Llegué a tiempo. El avión tuvo que parar para repostar. ¿Podemos empezar esto? Tengo reservas para cenar. ¡Guau! ¡Mira ese cuaderno! Lo sé. Es muy especial. Espera a ver esto. ¡No! ¡No puede ser! Y mira mi teléfono. No puedo creer lo que estoy viendo. ¡Quiero tocarlo! Oh, no. Lo harás. Es genial, ¿no? Estoy de uno para unos cupcakes. Los añadiré a mi cuaderno. Se ve increíble. Está bien estar celoso. Mi cuaderno es muy aburrido. Nunca logro tener cosas bonitas. Oh, la vida es tan injusta. Espera un segundo. Sé lo que hay que hacer. Empezaré recortando estas imágenes. Esto me está dando hambre. Ok, esa es la última. Pero aún queda trabajo por hacer. Sabía que tenía que haber seguido la receta. Voy pasando. No me prestes atención. Solo necesito encontrar una cosa. ¡Ajá! Esto es lo que busco. No, el croissant no. Necesito este papel de horno. Solo tengo que ser silenciosa. No puedo dejar que me vea. ¡Es el crimen perfecto! Solo un poco más. Corté el papel de horno en cuadrados. Ahora pondré los dibujos encima. A continuación los cubriré con cinta adhesiva. Quiero que quede liso. No puede tener fliegues. Ahora los cortaré. Me tomaré mi tiempo. Tengo que seguir el patrón. Se ve bastante bien. Ahora puedo despegar el papel de horno. Y pegarlo en mi cuaderno. Se ve increíble. Haré lo mismo con el resto. ¡Guau! Ya se ve genial. No podemos olvidarnos de la pizza. Oye, Alex. Echa un vistazo a esto. ¿Qué? Los colores. Las imágenes. ¡Guau! Me encanta. Esperaba que dijeras eso. Es realmente fácil. ¿No lo creen? ¿De qué está hablando? Estoy muy confundida. ¡Oh, no! Esto no puede estar pasando. No tengo dónde escribir. Ya sé. Usaré mis billetes. ¡Uf! Necesito más. ¿Puede ir más despacio? No llego a tomar nota. Espera. ¿Qué fue lo que dijo? Tan solo dame un segundo. ¿Podría repetirlo? No, no lo entiendo. Esta es la parte más importante. Presten atención, por favor. Es tan interesante. Si usted lo dice. Me he quedado sin papel. Ya sé. Mi mano. Escribiré sobre mi palma. Me estoy quedando sin espacio. ¿Pero qué? Oh, se nos acabó el tiempo. Bueno, terminamos por hoy. Es mejor que limpie esto. Me estaba divirtiendo mucho. Bueno, hasta mañana. ¿Qué? No había terminado. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Me veo muy bien. Me encanta este lápiz de labios. Voy a llegar tarde a clase. ¡Ten cuidado! Uf, ¿qué pasó? Eso sí que fue doloroso. Voy a recoger mis cosas para ir a clase. ¿Ah? Esto no es mío. Es bastante extraño. Este es tu cuaderno. ¡Qué elegante! Dame eso. No sabrías apreciar las cosas hermosas. Ah, ahí está mi sello. Voy a marcar todas mis cosas. Ahora sabremos qué es lo que me pertenece. Pss, como si me importara. Oh, un pegamento en barra. Se me ocurre una idea. No necesito un sello elegante. Sí, puedo usar esto. Bueno, aquí voy. Necesitaré un cúter. Lo usaré para tallar la barra de pegamento. Removeré lo que no necesito. Esto me tomará un tiempo. Si cometo un solo error, lo arruinaré. Quitaré esta parte. ¡Umm, ya está! Y ahora vamos a darle un poco de color. Para eso usaré esta pintura. Tiene que estar completamente recubierto. Y en el momento de la verdad, lo presionaré sobre el papel. Y deja la impresión de un corazón. Échale un vistazo. ¡Qué rayos! Tú también tienes un sello. Me las pagarás. ¿Te gusta competir, ah? Voy a marcar todas mis cosas. Nunca me ganarás. Uf, es tan molesta. Este póster es mío. Eso es lo que tú crees. Ah, ¿cómo te atreviste? Siempre he querido este póster. Eres muy lento. Ja, el reloj. Es mío. Podría hacer esto todo el día. Este es mi escritorio. Siempre quise este trofeo. ¿Qué está pasando? Oh, oh. Creo que fuimos demasiado lejos. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué acaban de hacer? Eso fue suficiente. Solo hay una cosa que hacer. Has reprobado la clase. Y tú también. Sí, supongo que es justo. Ahora, lárguense. Necesito un nuevo empleo. ¡Ugh! Esta clase es tan aburrida. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Un examen? ¿Será el verdadero? ¿Dijiste un examen? No puede ser cierto, ¿verdad? ¿No? Es de verdad. Y es extremadamente difícil. Ay, no puede ser. No estudié nada. Yo no necesito estudiar. Puedo usar mi teléfono. Lo pondré en mi estuche de lápices. Todas las respuestas están en la punta de mis dedos. ¡Ja! Será pan comido. No hay forma de que repruebe. Buena suerte, David. ¿Y ahora qué hago? Supongo que reprobaré de nuevo. A menos que... Tengo una gran idea. Tan solo tengo que hacerle unos cambios a esta pluma. Vamos a desarmarla. Necesito quitar esta parte. Ya está. Colocaré una tira de papel alrededor de la pluma. Tiene todas las respuestas. Y luego vuelvo a colocarlo en su lugar. De esta forma cubrirá el papel con las respuestas. ¡Ah, perfecto! Ahora sí aprobaré. ¡Qué interesante! Y la profesora no tiene ni idea. Solo tengo que girar la pluma. Y tengo todas las respuestas. Eso es lo que estoy buscando. Debo apurarme. ¿Qué estás tramando? Nada, profesora. Estoy a punto de comenzar. Es un examen realmente difícil. ¡Ay, más vale que actúe con calma! Cambiaré la imagen de mi teléfono. Solo estaba buscando mi pluma. Bueno, eso estuvo cerca. Casi nos descubre. Creo que no sospecha nada. Este será nuestro secreto. Muy bien, clase. ¿Quién cree que puede resolver este problema? Oye, Madison, piensa rápido. Eso no estuvo bien, Jaded. Simplemente ignóralo, muñeca. Ah, ¿esa es una muñeca, Madison? Pero, pero, esto es tan injusto. Necesito animarla. Y creo que sé qué hacer. Esta goma de borrar me ha inspirado. Voy a necesitar tu ayuda, muñeca. Ponte cómoda. Estamos a punto de darte un cambio de look. ¿Has pensado alguna vez en tener el cabello corto? Confía en mí. Sé lo que estoy haciendo. Ahora necesito aplicar un poco de pegamento. Estoy usando pegamento brillante rojo. Voy a cubrir la cabeza de la muñeca. ¡Wow! Te ves rara. Madison se va a sorprender mucho. Oye, Madison, esto es para ti. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Espera, déjame explicarlo. Puedes usar tu cabeza como una goma de borrar. Disfrútala. Madison, ¿qué te dije? Oh, esto es mi borrador. Espere, le mostraré. ¿Lo ve? Es un artículo escolar esencial. Lo siento mucho. Esto es perfecto, Jaded. Pew, pew, pew. Este juego es tan bueno. Oh, esta clase se está haciendo eterna. Y este es nuestro planeta. ¿Es una broma? Oye, Jaded, ¿quieres jugar un juego? Yo empiezo. De ninguna manera. Esta es mi diversión. Ah, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy tan aburrida. Ah, ya sé. Oye, Jaded, mira esto. Las matemáticas pueden ser emocionantes. Matemáticas aburrido. Fuera de aquí. ¿Qué? No. ¡Perdí! Ah, Jaded, no me interrumpas en medio de una lección. Lo siento, continúe. Tendré que comenzar de nuevo. No se permiten teléfonos en clase. Dámelo. ¿Qué? Esto no es nada cool, ¿sabe? Espero que no toque mi juego. Ustedes los niños y su dependencia de la tecnología. En mis tiempos no era así. ¿Dónde estaba? Eso significa que tengo que hacer la tarea ahora. No necesariamente. Esta es mi oportunidad para brillar. Oh, Jaded, mira lo que tengo. Oh, dámelo. ¿Qué juegos tienes? No tan rápido. Necesito hacer algunas modificaciones. Por eso tengo mi pluma 3D. Pondré mi teléfono en la mesa con la pantalla hacia abajo. Luego dibujaré un pequeño cuadrado negro con el bolígrafo 3D. Haré esto por toda la parte trasera del teléfono. Quiero alternar los cuadros. Ahora hay un espacio vacío entre ellos. Llenaré los huecos con plástico blanco. He terminado. Es justo lo que quería. ¿Qué piensas? ¿Qué le hiciste a tu teléfono? Espérate, lo mostraré. Hice unos pequeños discos coloridos. Ahora podemos jugar a las damas. Oh, esta es una gran idea. Gira y gira sin parar, ¿ah? Oh, oh. Solo disimula. Así está mejor. Oh, es tan hipnótico. Bien está distraído. Sabía que harías ese movimiento. Guau, nunca se calla. Y nada de eso tiene sentido. Es importante que entiendan esto. Entrará en el examen. Solo escucho bla, 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 bla. Ya sé que mejorará esta clase. Bocadillos. Tanto escuchar me dio hambre. Oh, pequeños dulces. Esperen. ¿Eso fue un envoltorio de dulces? Voy a disfrutar esto. ¿Qué crees que estás haciendo? Vamos, amigo. Conoces las reglas. Nada de comida. Me llevaré eso. Y el resto. Oh, bueno. ¿Serán dulces de verdad? Oh, sí. Son 100% azúcar. Bien. ¿Dónde estaba? Bueno, no se permiten dulces. Pero no dijo nada de un refresco. Esto será bueno. Pero tendré más cuidado. Lo esconderé. No tiene idea de qué. Esperen. ¿Dónde está? Ah, es decir hola. Creo que esto es mío. Ah, ¿cómo llegó eso ahí? Es tu última advertencia. No está mirando. Debo ser rápido. Oh, claro que no. ¿Qué? Acéptalo. Soy muy bueno. Me desharé de esto. Estuvo tan cerca. Casi podía saborearlo. ¡Qué vigilo! Cielos, qué intenso. Está bien, ya entendí. Esperen. Mi pegamento. Eso me da una idea. Creo que puedo usarlo. Primero debo quitar el pegamento. Y limpiaré el interior del envase. Después tomaré mis dulces favoritos. Y los uniré bien. Debo formar una bola con ellos. Hundiré el envase en ella. Así cortaré una parte de la bola. Ya puedo quitar el resto con cuidado. Lo guardaré para después. Ya tengo una barra de dulce. Cuando tire el envase, el caramelo asomará. Tal como lo planeé. Y la mejor parte es que nadie sospecha nada. Mmm, delicioso. Un momento. ¿Qué es ese olor? No otra vez. ¿Acaso huelo dulces? ¿Qué? No, ni soñarlo. Mmm, sabes que no te creo, ¿no? Echaré un vistazo. Como diga, no hay nada aquí. Solo usaba mi barra de pegamento. ¿Con qué sí, eh? Mmm, tal vez sí dices la verdad. No veo golosinas. Bueno, supongo que me equivoqué. Eso parece. Si no le molesta, tengo cosas que pegar. Mmm, me encanta. Esta clase no está tan mal después de todo. Oh, no. No quiero levantarme. Sí, me encanta despertar en la mañana. Es lo mejor. Oh, mi desayuno en la cama. Lo probaré. ¡Qué asco! Definitivamente no debería haber bebido eso. Veamos, ¿cuál tiene menos agujeros? Tengo que asegurarme de llevar todo lo que necesito como mi dinero. Esto debería bastarme para todo el día. Cuatrocientos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Debería haber estudiado más anoche. ¡Oh! ¿Pero qué? No puedo creer que hayas chocado conmigo así. Oh, parece que tengo un mensaje. Espera un segundo. ¡La fiesta! ¡Oh, Dios mío! Me olvidé por completo de eso. Sí, estoy tan emocionada. ¡Oh, Changos! No puedo ir a la fiesta con esto puesto. Está bien, puedo usar este suéter en su lugar. Oh, no. Eso tampoco va a funcionar. Maldición. Tiene que haber algo. Bueno, voy a ver el guardarropa. Si hay algo bueno que ponerse, sin duda estará aquí. Sí, puedo hacer que esto funcione. ¿Qué? ¡Qué diablo! Debe estar enganchado en algo. ¡Guacala, una polilla! Bueno, no hay manera de que se quede con este top. Dije que me lo devuelvas, plaga peluda. No puedes tenerlo. Ni siquiera usas ropa. Eres un bicho. No puedo creer que haya perdido contra un insecto. Oye, ni se te ocurra. ¿Me oyes? Mantén tus mandíbulas alejadas de ese top. ¡No! ¡Alto! Tengo que hacer algo. La pantufla, claro que sí. Ah, puntería perfecta. Oh, no. Creo que acabo de enfadarla más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aléjate de mí! ¡Estás llena de polvo! Dios mío. Tengo que hacer algo. No se me ocurre nada. Tengo que seguir corriendo en círculos. Espera. ¡Alto! ¿No preferirías tener este delicioso suéter en su lugar? ¿No? ¡Caray! Mi plan de distracción no funcionó. ¿Qué? Oh, gracias a Dios. Ha dejado de perseguirme. Pero todavía tiene mi suéter. Y ahora ha reclamado todo el armario. ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye, espera un segundo. Creo que tengo una gran idea. Sí, todo lo que necesito es este papel y unas tijeras. Esto puede funcionar. Ok, es hora de empezar. Esta fiesta no va a esperar por mí para empezar. Empezaré a cortar el papel por aquí. Unas líneas bonitas rectas. Necesito verme. Genial, no rara. Unos recortes más y ya está. Adiós, tijeras. Ahora tengo que empezar a ordenar este papel. Solo hay que doblar. Doblar siempre funciona. Muy bien, creo que ya está. Ahora a probármelo. Sí, salió como me lo imaginaba. ¿Quién necesita un jersey apolillado cuando puedo llevar un vestido increíble? Adiós. Sí, sé que tengo una entrada VIP. Pero no tengo literalmente nada que ponerme. En serio, mi vida es tan dura ahora mismo. Nadie lo entiende. Bueno, a ver qué tengo por aquí. ¿De qué color es? ¿Olivo? Guacala, no. ¿Plata? Eso es tan de la semana pasada que asco. No hay absolutamente nada que pueda ponerme. Qué día tan terrible. Quiero decir, ni siquiera tengo accesorios. Mira estos zapatos. Son horribles. No. Tengo que hacer algo. Y creo que tengo una idea. Oh, parece que tengo una llamada. ¿Hola? París, necesito tu ayuda. No tengo absolutamente nada que ponerme. Tienes que ayudarme. No sé qué hacer. Sí, te ayudaré. Gracias a Dios. Ok. Ok. ¿Por qué tarda tanto? Solo es París. Veo que por fin llegaste. Pues manos a la obra. Ya he perdido bastante tiempo. Necesito algo personalizado para esta fiesta y lo necesito ahora. ¿No puedes tomar mis medidas más rápido? Sí, bueno, quiero asegurarme de que las tengas todas bien. No tiene sentido hacer algo a medida si no te entra. Ya está, terminé. Ahora vuelvo. Será mejor que no tarde una eternidad. Dios mío, me encanta. Es un vestido de novia chic. Esa es una tendencia que estaba planeando empezar. Aquí está tu pago. Por fin he llegado a la fiesta. ¿Por qué nadie me presta atención todavía? ¿Qué demonios? ¿Qué lleva puesto ella un bolso? ¿Quién se cree que es? Me está opacando. Fuera de nuestro camino tenemos que ver este vestido. Lo hice yo misma. Hola. Somos un grandioso público. Hola. Ah, sí, claro. Bienvenidas al desafío de cocina. Tenemos a nuestras dos chefs. Hola. Queremos que creen un plato delicioso. Y aquí lo tienen. ¡Uh, elegante! Tienen todos los ingredientes frente a ustedes. ¡Delicioso! Pensé que esto era un desafío. ¿Este es el cuchillo que debo usar? No servirá. De eso estoy hablando. ¡Guau! Parece filoso. Disculpa, ¿sabes? ¡Guajaja! ¡Ah! Tú lo pediste. ¿Fresas? Pensé que... No importa. ¡Oh, phew! De acuerdo. Sigamos cocinando. Oigan, ¿este huevo es peludo? ¿O es un kiwi? Ups, lado equivocado. Mucho mejor. Rebanadas prolijas. ¿Pero qué? ¡Aaah! Eso parece peligroso. ¡Uh, piña! Usaré esto. Quita tus manos. Es mío. Pero... ¿Y ahora qué haré? Ya sé. No. Demasiado picante. Esto podría ayudarme. Nah. Cortadores de galletas, claro. Los usaré para cortar las frutas. Haré que queden bonitas. Y ahora las apilaré en el plato. Una torre frutal. Necesito una brocheta. Justo lo que buscaba. ¡Buen trabajo! Las agregaré al resto. ¿Es todo lo que tienes? El tiempo se acaba. Apresúrense. No me digas qué hacer. Ya terminé. Y listo. Se acabó el tiempo. Di lo mejor de mí. Lo llamo pláter de frut. Impresionante. Como siempre. Eh... Lo llamo fruta en un palillo. Fascinante. ¿Pero quién ganará? Oh, por favor. Tú. ¡Uh! ¿Es una broma? ¡Uh! ¡Yujú! Dibujar es divertido. Muy bonito, cielo. Este esmalte es precioso. No necesito esto. ¡Au! No te preocupes, cielo. Los lápices son sabrosos. Oye, cariño. Cuidado con lo que haces. Adiós. Detente, cielo. Lo siento, mamá. Así me gusta. ¡Qué bonito! Eso se ve delicioso. ¿Qué tal una bordida? ¿Qué? ¿Qué te dije? Eres aburrida. No me importa. No lo hagas. Solo una probadita. Espera. No de nuevo. ¡Basta! Deja de hacer eso. ¿Me oyes? Mami quiere pintarse las uñas. ¡Se acabó! Desafío aceptado. Mira lo que tengo. No te atreverías. No, pero haré que se vea mejor. Llena un envase con agua. Y agrégale esmalte. Rocía el esmalte sobre el agua. Agrega diferentes colores. Sé tan creativo como quieras. Una vez termines, toma un lápiz. Y húndelo en el envase. Sumerge el lápiz para llenarlo de esmalte. Sácalo del agua. Quedará con un efecto marmoleado. Aquí tienes, cariño. ¡Wow! Son muy bonitos. ¿Puedo usarlos? Me gusta este. Gracias, mamá. ¡No hay problema! Creo que esto se ve bien. No te atrevas. ¡No lo hagas! ¡Bueno! Estuvo cerca. Buena, niña. Ya terminé con este lápiz. ¡Oh! Este es bonito. Eres tan adorable. Lo sé. No podía creerlo. ¿Hola? Se agotó la batería. ¡Oh! Mi teléfono. Ayúdame. Oh, yo me encargo. Solo necesito refresco. Lo serviré en esta sandía. Con eso bastará. Estás olvidando algo. ¡Bien pensado! Mira esas burbujas. Todo listo. Necesitarás esto. Un cargador casero. ¿Dónde está tu celular? Aquí tienes. Y el teléfono está conectado. ¿Qué opinas? ¿Funcionó? Oh, cabello suelto. Eso debería funcionar. ¿Qué? ¿El examen de ciencia es hoy? ¡Ah! ¿Cómo podría olvidarlo? Quizás pueda estudiar un poco. Esta cosa no ha visto la luz del día en mucho tiempo. ¡Eso es mucho polvo! ¡Ah! No voy a recordar nada de esto. ¡Estoy destinado a fallar! ¡Wow! ¡Como si este día pudiera empeorar! ¡Oh, rayos! Espera un segundo. ¿Puedo escribir en mi piel, ¿verdad? Acabo de tener la idea más brillante. ¿Puedo escribir las respuestas en mi rodilla? Esta es la mejor hoja de trucos de la historia. Nunca más tengo que memorizar fórmulas. ¡Qué manera de utilizar tu espacio, Madison! Y para asegurarte de que no se borre, aplica laca para el cabello. ¡Lindo! Nunca me he sentido más preparada en mi vida. ¡Es el crimen perfecto! Y cuando el profesor no esté mirando, echa un vistazo a tu rodilla. Para algunos, pasar exámenes es muy fácil. Pero para otros, las cosas son un poco más complicadas. Nunca voy a pasar este. ¿Cómo sabe Kate todo esto? ¡Es como si hubiera memorizado el libro! ¡Me siento muy estúpida! ¿Me dejarías ver tus respuestas? ¿No sabes el truco especial, Jen? Con problemas como este, multiplica esta fila. Luego multiplica la otra fila. ¿Ves? Luego sumas estos dos números aquí. ¡Seis más tres son nueve! ¡Y esa es tu respuesta! ¡Wow! ¡Seiscientos noventa y tres! ¡Este truco es realmente brillante! ¡Wow! ¡Gracias por enseñarme! ¡No se habla durante la prueba! ¡Kate! ¡Déjame ver esto! ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¡Esto no puede ser correcto! ¡Por Dios! ¡Lo es! ¡Seiscientos noventa y tres! ¡Qué clase de brujería es esta! ¡Esto no me va a convertirme en la práctica! ¡No me va a convertirme en la práctica! ¡Esto queda lindo aquí! Creo que es un buen lugar. Ahora sí solo pudiera conseguir algo de cinta. ¡Vamos! Esto es un trabajo para dos manos. Bien, por favor, quédate allí. ¡Sí! ¿Dónde están mis tijeras? ¡Estaban en mi bolsillo! ¡Vamos! ¡Esto es ridículo! ¡Solo necesito un estúpido trozo de cinta! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Solo necesito un trozo de cinta! Déjame pensar... ¡Lo sé! Deja que te enseñe. Pega un extremo a una mesa. Luego haz dos pequeños pliegues como estos. Entonces sostén y tira. ¿Ves? ¡Eso fue asombroso! Ahora hagamos esto. ¡Y ahí vamos! ¡Yujú! Pon ahí, amiga. Estos lápices son hermosos. ¡Qué suerte tenemos! Lo sé, pero todo es cuestión de coordinación. Quiero decir, tiene que hacer juego. Ah, creo que tienes que ver esto. ¿Qué? Oh, lo que sea. Hey, Sunny, ¿dónde está tu lápiz? Ah, ¿mi lápiz? Bien, aquí está. No, esto no servirá. No puedo dejar que vean esto. Está por aquí en alguna parte. Dame un segundo. Necesito trabajar rápido. Ahem, lo encontré. Siempre lo estoy perdiendo. ¿Qué les parece? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Listos, clase? Es época de exámenes. Pueden empezar a fallar. Adelante. Sí, me encantan los exámenes sorpresa. Esto no va a salir bien. No entiendo nada de esto. Oh, me gusta esta pregunta. Madison, hey, por aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ayúdame, por favor. Oh, vale. Tomaré nota rápidamente. Esto tiene todo lo que necesitas. Y lo enviaré por correo aéreo. Sony, aquí viene. Adelante. No, tú no. Pondré fin a eso. Mi avión de papel. No vuelvas a intentarlo. Lo digo en serio. Claro, lo tienes. Genial. ¿Ahora qué voy a hacer? Quizá tengas suerte. Sí, bien. Lo siento. Lo intenté. Debe haber algo que podamos hacer. Espera. La pizarra. Sí, lo tengo. Necesitaré mi cuaderno. Voy a darle un cambio de imagen. Lo pintaré de negro. Pero esta no es una pintura cualquiera. Es para pizarra. Lo usaré para cubrir mi cuaderno. Lo mantendré parejo. Ya casi está. Eso es. Ahora lo dejaré secar. No debería llevar mucho tiempo. Ahora tomaré un trozo de tiza. Puedo escribir la respuesta en la pintura. Así. Y luego puedo limpiarlo. ¡Es perfecto! Es hora de ayudar a Sonny. Va a alucinar. Y tengo que hacer aún más matemáticas. Todo el mundo gana. Ok. ¡Ey, Sonny! Mira esto. ¡Oh, wow! Casi tengo la respuesta. Lo sabía. ¡Wow! Gracias, Madison. ¿Lo tienes? Bien. Alto ahí. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ey, sin trampas. Uf, necesito borrar la respuesta. No puedo dejar que la vea. No estoy haciendo trampa. Mira, es solo un cuaderno. Ah, vale. Lo siento. Debo estar imaginando cosas. Continúen con la prueba. Gracias, Madison. Eres la mejor. Ni lo menciones. No veo la hora de que termine esta clase. Lo sé. Se está alargando. ¡Woohoo! Hemos terminado. Ha sido un trabajo muy duro. Adiós, Sonny. Adiós. Me largo de aquí. ¡Wow! ¿Qué? ¿Sonny? No. ¿Estás bien? Déjame que te ayude. Siéntate ahí. ¿Qué ha pasado? No lo sé. No me sorprende. Espera. ¿Te has resbalado con el bolígrafo? No dejaré que esto vuelva a ocurrir. Comenzaré cortando un trozo de cartulina como este. Después necesitaré un bolígrafo negro. Dibujaré alrededor del borde de la tarjeta. Luego completaré los detalles. Van a ser dos gatitos. Esto se verá genial. Vale, con eso debería bastar. Ahora le daré la vuelta. Hay una cosa más que hacer. Pego imágenes a la tarjeta. Pondré un gatito en el cuaderno. Pondré el bolígrafo en el centro. Puedo cerrar el cuaderno por encima. Y luego conecto los imanes. Ese bolígrafo no va a ninguna parte. ¿Qué te parece, Sony? ¡Guau! Gracias, Madison. Esto es justo lo que necesito. ¡Vamos! Me encanta este tono de pintalabios. Shh. Necesito concentrarme. Allí. Se ve bien. Una cosa más. Lo he conseguido. Ahora necesito pegamento. Solo un chorrito. Ah, sí. Quizás sea demasiado. Me he dejado llevar. Es tan pegajoso. Oh, asqueroso. Se siente extraño. Un frasco de pegamento malo. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No quiero hablar de ello. Rayos, qué desorden. Es la cuarta vez hoy que lo hace. Necesito ayudarla. Y tengo justo lo que necesitas. Esta botella enrollable salvará el día. Pásame el pegamento. ¿Quieres esto? Te lo advierto. Está fuera de control. Sé lo que hago. Primero vaciaré la botella. Entonces puedo verter el pegamento en él. Cuidado. No quiero derramar nada. No quiero ser como Madison. Nos llamaremos las hermanas pegajosas. Bien, ya está. Ahora puedo poner la tapa del rodillo en el frasco. Esto es para ti. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quieres que lo use? ¿Estás segura de esto? Deseame suerte. Vaya, mira eso. Es la cantidad perfecta de pegamento. Creo que está listo. A Kevin le va a encantar. Todos sabemos que la escuela es dura y eso sin siquiera hablar de los maestros. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este. Solo haré un pequeño corte. Lo tengo. Esto será genial. Ahora agrego un palito. Perfecto. Un pincel de maquillaje nuevo. Oye. Tienes un pincel nuevo. Tienes un pincel nuevo. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué has hecho? Eres la peor. Por fin, llegué a la barra. Un refresco, por favor. Hola. Aquí tienes un refresco. ¿Qué? Eh... Eso es mío. No te preocupes. Te la abriré. Tranquila. Ya lo tengo. Está difícil. Bueno, ya fue suficiente. Tengo mis propios métodos, gracias. ¿Qué? ¿Usaste un rizador de pestañas? Salud. Refrescante. Disfruta tu noche. Superado por un rizador de pestañas. Oh, otra vez castigado. Bueno, ya sabes qué hacer. Copia esto 500 veces. Me llevará una eternidad. 500 veces es demasiado. No volveré a faltar. Cielos, ya se me acalambró la mano. A este ritmo pasaré toda la noche aquí. Recuerdo mi juventud. ¿Yo terminé? No. Ni siquiera estoy cerca. Tiene que haber algo que pueda hacer. Oigan, un momento. La solución estaba frente a mí. Hora de pegar estos bolígrafos. Perfecto. Y también del otro lado. Necesito que queden bien firmes. Ya está. Ya está. Listo para seguir. Hagámoslo. No volveré a faltar. Funciona. Puedo escribir cuatro líneas a la vez. Soy un genio. No puedo creer que terminé tan rápido. Listo. Lo hice 500 veces. Cielos, eso fue rápido. Un momento. Olvidé algunos. Aquí está el resto. Oh, claramente aprendiste la lección. Qué buen chico. Me alegra tanto. Ahora debo contarlos. No puedo creerlo. Supongo que era muy fácil. ¡Cinco mil! Adoro esta canción. Supongo que puedo. Al menos podré escuchar música mientras cocino. Veamos qué tenemos. Oh, no. El refrigerador está casi vacío. ¡Guácala! Solo queda una hamburguesa vacía. Tal vez pueda hacer algo. No, parece una roca. Irás a la basura. Oigan. Creo que tengo una solución. Debo servir agua en este tazón. Y ahora mojemos la hamburguesa. Bien. Regresa a tu plato. Hora de llevarla al microondas. Listo. Mmm. Huele muy bien. Solo falta algo para beber. Hola. Regresé. Wow. Gracias por prepararme la cena. Vaya. Se ve genial. Mmm. Deliciosa. Gracias. Uf. Me alegra que haya funcionado. ¡Nos vemos! Tava. Tava. Tava.